¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de estos próximos 7 días y también la tendencia de 8 a 14 días con respecto al tema de las lluvias. Y para eso vamos a empezar a ver el acumulado de lluvias a lo largo de esta próxima semana, estos próximos 7 días que tenemos por delante. Y tenemos el país bien dividido en 3 sectores. Uno de ellos, la parte sur del país. Prácticamente nula la actividad de lluvias, algo por tierra, el fuego y las Malvinas. El resto de la Patagonia y sur del área pampeana, prácticamente nada de agua a lo largo de los próximos 7 días. Después tenemos una franca central con Buenos Aires, parte norte de La Pampa, Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza. Con lluvias bastante escasas, algunos núcleos que podrían llegar a ser un poquito más destacados, pero en general muy poca actividad de precipitaciones para toda la región central del país. Y una parte norte con algunos acumulados mucho más significativos. Salta, Jucuy, norte de Santiago del Estero y después fundamentalmente Chaco, Formosa, Paraguay, sur de Brasil. También podemos sumar a corrientes y misiones con acumulados que pueden llegar a ser bastante importantes. Estamos hablando de núcleos de hasta 180 milímetros que se podrían llegar a dar a lo largo de estos próximos 7 días. Teniendo en cuenta que van a ser bastante persistentes las lluvias sobre esa región en particular. Una muy buena noticia pensando en un montón de temas. Uno, el más rápido quizás, es la repercusión que esto puede llegar a tener en la altura del nivel del río Paraná, con una crecida que puede llegar a ser un poquito más importante, una cierta recuperación. Todavía está en niveles críticos, con lo cual falta muchísimo para recuperarlo, pero podemos empezar a notar alturas un poco más importantes que se van a potenciar en las próximas semanas. Después, cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, el panorama es bastante similar. Cambian los acumulados, pero también es similar en el sentido que tenemos tres sectores a destacar. Uno de ellos, la Patagonia, con muy poca presencia de lluvias. Una parte central que involucra también al Río Negro, con algunas lluvias y tormentas de moderada intensidad, pero que involucra también zonas como Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay, mostrando muy poco volumen de lluvia a lo largo de esta tendencia de 8 a 14 días. Y una zona bien activa en la parte norte. Y otra vez, Chaco, Formosa como núcleos principales, se suma Santiago del Estero, y Paraguay y Brasil, que muestran acumulados realmente importantes registros que pueden llegar a ser bastante destacados a lo largo de estos próximos 14 días. Así que estamos hablando de una tendencia que se mantiene a lo largo del periodo de pronóstico, es decir, a lo largo de estos próximos 14 días. Y podemos involucrar los 14 días, más allá que quizás lo más importante se va a estar dando en estos próximos 7. La tendencia también, ya metidos en el mes de marzo, puede llegar a dejar algunos acumulados importantes sobre zonas de Paraguay y de Brasil, y por eso la repercusión que antes les decía en el río Paraná. Pero también eso involucra con aporte de humedad sobre la región central del país. Así que que empiece a llover bien sobre Paraguay y sobre Brasil, es una buena noticia también en cuanto al aporte de humedad a la zona central del país. En un ratito les voy a estar contando más detalles en el noticiero central del Canal Rural a partir de las 21 horas. También les dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.